...comitiva, con las carretas, con los cañones, con los colombianos que quedaban, con los documentos que se perdieron, con los tesoros, camino a la ciudad de Chingüera, hacia Cerro Corato, fue una nota marcada por la historia de Paraguay, que estaba bastante en muchos, de lo que ocurrió, a la ciudad de Chingüera, y en este seminario lo que podemos encontrar es personas, aquí nacieron en 1870, que hay algunas tumbas tan indicadas, había otros investigadores que no están, no más se han podido encontrar, pero lo que es interesante destacar en este punto es que si había tumbas ya aquí en 1870, o quizás personas que fueron enterradas aquí durante el conflicto. Hace 50 años de la cesión del conflicto de la guerra de Paraguay, pero esto es uno de los puntos que se convirtió en el principio. El camino es fácil, porque esta es la ciudad de Chingüera, todo nada, es una región, una región que iba desde el sur del estado, esta es la primera es la ciudad de Chingüera, y lo utilizaban seguramente para la circulación interna. Era utilizado también por los estadounidenses, y entonces, cuando llegaron los, digamos, los colonizadores, los colonizadores, los españoles, o sea, porque era parte de la circulación, pues lo utilizarían para la circulación. Era un camino de ahí que circulaba en carreteras, con lo cual tenía que ser un camino bastante importante, no muy utilizado, porque comentamos registros que, durante la continuada, Solano López que estaba bastante afectado, porque había, digamos, muy abandonado, pero fue un camino utilizado, con lo cual, si pasaban carreteras y cañones, pues debía de ser un camino ya un poco ancho. El lugar de plantación no tiene nada que ver con lo que era en aquella época, ahora tenemos cultivos de cereales intensivos, sobre todo cultivos de soja, pero en aquella época tenéis que imaginar un bosque muy denso. Es un bosque denso que existía en esta región, en una selva, y con todo lo que conlleva la selva, con todos los insectos, con todas las alimañas que existían en aquel momento, y aquí había también residentes, es decir, había una cultura paranormal importante, que existía aquí, que intentaron a medida de lo posible escapar del conflicto, escondiéndose, y esas comunidades indígenas aún siguen presentes hasta hoy, es decir, que llevan muchos siglos asentadas en este territorio, con lo cual es importante la preservación cultural de su identidad. Este punto concreto que tenemos aquí queremos empezar el camino destacándolo, sobre todo para la preservación del sismo. Es una lástima que el cementerio que cuenta un poco de la historia local esté tan deteriorado y tan abandonado, sin ningún marco, ninguna placa que indique la historia del sismo. Pretendemos con este proyecto de la Universidad San Duval de Mato Grosso del Sur, desarrollar una gran ruta cultural, histórica, que permita recuperar estos puntos, para que las personas puedan aprender un poco de la cultura identitaria local. Gracias. 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 Gracias.